Como siempre anunciando más obras, en este momento se está llevando adelante la pavimentación de unas cuadras de la avenida de la calle Alem y después ahora el anuncio de la pavimentación de la calle Uruguay y una parte de la Vicente Posadas bueno que va a ir prácticamente completando todo lo que es el barrio San Miguel, ya quedan muy pocas cuadras sin pavimentar no obstante lo cual en el marco del operativo se han intervenido en todas ellas con trabajos normales, perfilado, limpieza de los desagües pluviales y obviamente también pusimos piedra así que está prácticamente enrispeado todo el barrio, completo También anunció el techado de un jardín y además como frotilla de potre ahora le toca a Chacra 8 Por supuesto, la verdad que el Ministerio de Planificación con Obras Públicas ya está trabajando en la cancha de Chacra 8 estamos haciendo las primeras intervenciones, el objetivo es obviamente cumplir con lo que nos pidió el Gobernador pero ya se está trabajando, se está interviniendo en lo que es el sector tribuna visitante luego se hará la intervención en la cancha y también en las tribunas locales así que lo que es estadio ya está, también estamos viendo la posibilidad de trabajar sobre la sede social solamente que hay que ver el estado de dominio de los locales que hay ahí pero obviamente que ya tenemos la instrucción así que vamos a poner a trabajar Hay que recordar que el señor Gobernador, el último operativo por nuestra gente en todo en esta escuela había empeñado su palabra y como él siempre dijo y tiene un memorioso bueno, ese año también había dicho, este año le toca a Chacra y bueno por la maldita pandemia se paró todo, pero aquí de nuevo está y volvió a reiterar ese anuncio y bueno, obviamente que más que contento y para bienes, ¿cómo lo agarra el club este anuncio? y mirá, vendría a ser el moño del regalo por el hecho de que deportivamente no fue bien juntamos jugando un federal después de casi una década y ahora viene la parte de infraestructura, bueno eso acompaña como uno anda en lo deportivo, acompaña ahora la infraestructura yo creo que el club de aquí en más tenemos que empezar a crecer y buscarnos, plantearnos otro objetivo siempre, siempre acompañando a los niños y vamos a volver a poder hacer esa contención social que hacíamos con el fútbol infantil que siempre nos caracterizó porque ya vamos a tener la infraestructura adecuada para esas cosas no solamente el estadio sino también la sede social la sede social, por supuesto vamos a poder brindar un espacio social a nuestros asociados a nuestros socios que son de la tercera edad que necesitan un lugar y es un lugar estratégico que lo vamos a ver aprovechar muy bien